¿Cómo están chicos? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de charlas nocturnas. Como cada martes, jueves y sábados nos encontramos acá en una emisión más. Estamos muy contentos de estar de regreso en la comarca Lagunera. Y bueno, estamos muy contentos de arrancar con estas charlas nocturnas. Mucho que comentar acerca del mundo deportivo el día de hoy. Comentaremos acerca de Santiago Muñoz que hoy se anunció de forma oficial que se va Newcastle United, equipo de Inglaterra, de la liga inglesa, que es la mejor liga del mundo creo yo actualmente, de las más competitivas a nivel mundial sin duda alguna. Y para muchos la mejor que hay en la actualidad a prueba de ello es que sus equipos pelearon por Europa League, pelearon por UEFA Champions League y el Chelsea es el mejor equipo del mundo al momento, ganador de Champions y ganador de Supercopa de Europa. Así que es una liga muy importante a la que se va Santiago Muñoz canterano del equipo de Santos Laguna que el día de hoy se oficializó entonces su salida después de algunos rumores que ya había, casi casi estábamos muy seguros de que se iba. El día de hoy se hizo oficial el Newcastle United lo anuncia y bueno, al final de cuentas somos sabedores de que Santiago Muñoz se migra de Santos Laguna después de que ya esta temporada no fue tomado ni en cuenta por parte de Guillermo Almada de la directiva de Santos, prefirió resguardarlo tal vez que no saliera de concentración Santiago Muñoz porque seguramente ustedes habrán que tener un tema de esos en la cabeza es muy complicado de manejar para un jugador tan joven como es Santiago Muñoz y al final de cuentas el día de hoy se hace oficial. Yo sí creo y creo que es razonable comentar que claro que Santiago Muñoz no es un jugador que ya esté completamente hecho todavía le falta mucho por evolucionar, por desarrollar a Santiago Muñoz sobre todo los jugadores jóvenes que se van a Europa no es porque ya tengan un nivel completo, el 100% de sus capacidades sino que con estos jóvenes se busca que con sus entrenamientos en Europa en Inglaterra, en Holanda, en Portugal que son los países a donde más se van mexicanos pues en España, en Alemania, a donde vayan es obvio que es ahí en donde se van a completar de desarrollarse donde van a completar su evolución. ¿Cómo está Headhunter? El Headhunter. Piña, Muñoz va a la sub-20 del Newcastle todavía no sabemos si realmente irá al primer equipo o a la liga de abajo o a la sub-20 o a la sub-cualquiera realmente no sabemos en qué forma lo vaya a usar el Newcastle pues ya dependerá de cómo lo vean en los entrenamientos para que el equipo decida si llevarlo de una vez al primer equipo o aguantarlo un poquito en las filiales o aguantarlo un poquito en las juveniles ya veremos en dónde se arma el nivel o a dónde lleva el nivel de Santiago Muñoz a este equipo pero yo les menciono que creo yo que Santiago Muñoz todavía no es un jugador que esté completamente al 100% en sus facultades o sea, todavía no vemos lo que se puede llegar a convertir Santiago Muñoz es como ese dicho de este Carlos Muñoz el vendedor, negociador, magnate, hombre de negocios que dice, todavía no eres lo que vas a llegar a ser así es Santiago Muñoz todavía no es lo que va a llegar a ser sí vimos indicios de sus cualidades y seguramente el Newcastle United pues vio algunos indicios de cualidades y capacidades que tiene Santiago Muñoz porque tampoco es un jugador echado a la basura el torneo que jugó en donde pues prácticamente el torneo pasado cuando tuvo más participación tuvo tres goles, tres asistencias jugó 19 partidos con Santos pues le vimos algunas capacidades que pueden ser interesantes por ejemplo, a mí me queda claro que Muñoz tiene mucha facultad para voltear a la portería y sacar un disparo o tiene mucho olfato de delantero vaya, tiene capacidades Santiago Muñoz tal vez tiene defectos como el no saber decidir bien en algunas jugadas el pasar mal a pelota en algunas situaciones de peligro y echa a perder algunas situaciones muy buenas a la ofensiva al menos eso pasó en el torneo pasado con Santos pero claro que falta corregir claro que falta la evolución que tenga en los entrenamientos de Inglaterra una cosa así les digo creo ya que no es lo mismo entrenar con la disciplina que tienen los ingleses la competitividad que hay entre los jugadores de un equipo como el Newcastle la fuerza que hay en los jugadores vamos la exigencia no es la misma la que se entrena en Santos claro que obviamente hay una exigencia muy respetable en el equipo de La Laguna en México en general pero en Inglaterra son muy muy fuertes los entrenamientos se aprende a vivir en otras condiciones a jugar en lluvia a jugar en nieve por ejemplo que no tiene mucho México nieve se aprende a vivir de otra forma y se tiene que adaptar a todas estas condiciones ojalá que en los entrenamientos Santiago Muñoz pueda dar más de las capacidades que le vimos y pueda desarrollarse más como jugador Hugo González menciona que tiene talento pero veremos si la mantiene al final de que está hecho estaremos viendo a ver de que está hecho mentalmente le apostó todo en irse a Europa así así se apuestan a ellos mismos porque los jugadores jóvenes que se quieren ir es una apuesta hacia ellos mismos a lo mejor el equipo todavía les aconsega mira te falta un poquito consolidarte en el fútbol mexicano por ejemplo Raúl Jiménez antes de irse a Europa pues estaba consolidado creo yo con las Águilas de la América probablemente eso le dijeron en Santos a Santiago Muñoz pero él a lo mejor ya con la cosquillita que le pusieron sus representantes de que lo estaban buscando en Europa pues ya no le cabía más en la cabeza más que irse del otro lado y bueno así decide hacerlo dice el mismo Hugo que inclusive echándose un poco encima a la gente de la laguna claro dice Head Counter que incluso se acordó de Pedro Pineda no sé por qué dice Head Counter cuarto juego de mariachis contra toros tremenda serie ayer me quedé dormido cuando el encuentro iba 3 a 3 en la séptima entrada y es que los encuentros están siendo en Tijuana es complicadísimo complicadísimo el horario de Tijuana porque arrancan a las 9 de la noche ahorita va arrancando el cuarto juego ya de esta serie final de la zona norte sin duda alguna se ponen muy buenas por cierto hablando de béisbol el día de ayer en grandes ligas Julio Urias se convirtió en el primer pitcher en toda la temporada actual en llegar a 15 victorias en la campaña una gran actuación de Julio el día de ayer enfrentando a los Bravos de Atlanta con los Dodgers de Los Ángeles en donde solamente permitió 4 imparables y 2 carreras las 2 carreras llegaron por la vía del cuadrangular Jorge Soler y este Freddy Freeman le conectaron de cuadrangular y en la sexta entrada ya al final de su participación pero tuvo muy buena salida con los Dodgers está teniendo muy buenas salidas después de que se lesionó el regreso que tuvo contra los padres de San Diego Hugo seguramente lo recuerdas que fue el pasado la pasada aparición que tuvo muy brillante donde consiguió su victoria número 14 en San Diego en el Petco Parque Paraná es un parque fácil y ahora consigue su victoria número 15 en el Dodgers Stadium enfrentando a los Bravos de Atlanta tremendas salidas del Kulichi Julio Urias que está en un gran momento con los Dodgers de Los Ángeles sin duda alguna es uno de los serpentineros más importantes que tiene Dave Roberts en su cuerpo de abridores y miren que tiene a Max Scherzer y miren que tiene a Walker Bueller y miren que todavía está ahí Clayton Kershaw y miren que está en veremos lo de Trevor Bauer pero Julio Urias se ha ganado un puesto ahí en la rotación abridora de Dave Roberts muy buenas noticias para Julio con los Dodgers de Los Ángeles quienes están jugando muy bien también es Luis Urias que no es nada de Julio pero también es mexicano y está jugando con los cerveceros de Milwaukee y están teniendo una gran temporada dice Hugo Barria de Los Doyers contra padres y pierden contra los Rockies jaja así es el béisbol completamente de acuerdo los Doyers son como el pesaje del béisbol como que la llevan toda robada aunque los gigantes de San Francisco de verdad que no aflojan el paso cuando uno pensaba que al principio de la temporada los veíamos y decíamos van a caer al final de cuentas no van a aguantar el paso pero ya estamos a un mes prácticamente de la postemporada en grandes ligas y siguen dando de que hablar los gigantes y nadie los baja en los primeros lugares de la conferencia o más bien de la división oeste en la liga nacional van a ser un serio candidato a llegar a la serie mundial por parte de la liga nacional ese es el caballo negro en la liga americana creo que son los medias blancas de Chicago no han bajado ahí siguen los Giants ¿cómo estamos? Edson Hernández ¿qué dice el buen Edson? ¿qué opina de Santiago Muñoz que al final de cuentas se va al Newcastle? lo bueno creo que para la gente le quedó un buen sabor de boca el debut de Alesio Dacruz ¿no? fíjense qué cosas qué suerte la de Alesio Dacruz que jugó que les gusta 15-20 minutos en el partido contra los bravos de Juárez y encuentra el gol ni siquiera batalla para encontrar el gol ¿cómo se habrá sentido Ignacio Geraldino en la banca de Santos después de ver que alguien que acaba de llegar entra y anota un gol ahora no tuvo un gran partido Alesio Dacruz es un hombre muy fuerte muy alto es algo lento pero este perdió muchos balones Alesio Dacruz es la realidad con la fuerza que tiene al perder los balones iba y los peleaba y cometía falta a los rivales tendrá que adaptarse a ese tipo de circunstancias tiene un gran mérito de que va siguiendo la jugada con Jesús Osejo que Osejo va y se perfila contra la portería de Bravos en cara al portero y tiene la suerte Alesio de que el portero le rebota la pelota a Osejo y le quede el balón al holandés para anotar el gol pero es que es cuestión de suerte yo estoy seguro que si Geraldino entra al campo y Geraldino estuviera en el lugar de Alesio Dacruz en esa jugada Osejo se quita al portero y mete el gol o sea tanta suerte tuvo Alesio Dacruz y tan mala suerte tiene Ignacio Geraldino que así es el fútbol repito creo que Alesio no hizo ninguna otra jugada buena más que la jugada del gol tiene el mérito en seguir la jugada seguir a toda velocidad a este Osejo por detrás de la jugada a esperar eso un rebote o que el balón quede suelto ahí en el área y al final sucede y solamente le resta empujarlo o sea totalmente con la suerte de un delantero de área se encuentra Alesio Dacruz para anotar el gol pero goles son amores y a la afición le gustó demasiado que Alesio haya debutado de esa manera le ha gustado a la gente que Santos por fin obtenga su primera victoria local en el torneo y su primera victoria después de cinco empates que eran muy amargos a mí me parecía que era peor la noticia de que Santos no ganaba a que Santos no perdía claro que no nos gustaba que Santos no ganara y después de esta jornada contra los bravos de Juárez Santos está en el quinto lugar genial genial el avance que tiene Santos dice Piña ya pones de titular a Alesio dependerá de cómo siga el mudo Aguirre yo espero que se recupere lo del mudo Aguirre pues seguramente es un esguince no han dicho nada de qué es lo que se trata lo del mudo que le hace palanca el pie ahí en la jugada y se traba muy feo el tobillo ojalá ojalá que pueda reaparecer para el juego contra los Cholos de Tijuana yo todavía no metería a Da Cruz como titular pero si lo empezaría a utilizar ya como recambio quién sabe si Alesio le meta gol a Cholos dice Edson no hizo mucho pero estuvo en el lugar preciso dice Hugo González yo también estoy de acuerdo con él Alesio Da Cruz dice que le hace recordar los inicios de Giannini Edson Hernández menciona Hugo González ese fue gol de Osejo lástima que al chavo le falta casi siempre el toque final Headhunter pero Geraldino ya trae esa suerte desde Atlas totalmente si la mala suerte lo persigue desde allá Edson dice que a ver si el gol de Da Cruz le pone presión a Geraldino yo estoy seguro que ya ni presión yo creo que Geraldino ya está hablando con su representante para pedirle que le busque otro equipo de plano goles son amores y más en su debut dice Hugo González le mando un saludo a mi tía María desde Santa Teresa muy buenas noches como estamos todo bien todo bien acá con la familia completa María Ochoa Hugo González Osejo tiene condiciones también pero le hace falta hacerse famoso no las mete dice Hugo no le falta le falta anotar a Jesús Osejo recuerdo que el torneo pasado le anotó a Chivas y goles son amores es que a la gente la enamoras con goles más cuando eres delantero no la enamoras peleando no la enamoras con asistencias la enamoras con goles porque pues lo hemos vivido con Julio Furch por ejemplo mucha gente pues no tenía gusto con Julio Furch no les gustaba para nada y empezó a meter goles importantes y ahora sí les cayó pero Furch siempre fue un tremendo jugador dice Edson que si yo creo que si era expulsión lo de Maximiliano Oliveira sobre la palanca que le dio al mudo yo sí creo que era expulsión totalmente una jugada bien revisada en el VAR y bien sancionada por el árbitro totalmente justa la expulsión Santos batallando en el juego contra Bravos batalló el primer tiempo para anotarle pero es que así se esperaba el encuentro con Bravos totalmente encerrado muy a la defensiva y Santos tratando de abrir el espacio en la defensa cuando un equipo se te encierra de esa forma es muy complicado encontrar el gol dice eso le dije a un amigo esa Furch la mete hasta con los dientes dice Hugo González pues sí en sus buenos tiempos Furch mete todas pero les digo que los juegos de Santos ahora de locales se están complicando más porque los equipos no le proponen a Santos en su estadio vaya cuando juegan en el TCM lo hemos visto con Cruz Azul con Chivas ahora con San Luis el mismo Atlas en el segundo tiempo no le proponen juego a Santos Atlas a la mejor aprovechó aquel primer tiempo donde Santos salió con una alineación pésima horrenda donde no jugó nada aprovechó a Atlas y metió el gol pero Cruz Azul Chivas bravos no le propusieron nada a Santos sino que vinieron a encerrarse y a tratar de defender el punto a tratar de defender el marcador Juárez no tiene ningún recurso está totalmente lleno de limitaciones pusieron a Diego Rolanda ahí en la delantera a ver qué hacía a ver si podía hacer el daño pero una línea de 5 bien marcada atrás después una línea de 4 y Diego Rolanda a ver qué hacía en la delantera pobrecito Juárez no tiene ningún recurso pobre del Tuca Ferretti se la pasa llorando en el banquillo ya no ya ni siquiera tiene fuerzas para reclamarle a sus jugadores porque sabe que no trae nada a su equipo dice Edson Hernández que si yo creo que Cholos juega encerrado o con la ofensiva adelante pues yo creo que debe de proponer porque es el obligado al jugar en casa qué tipo de equipo juega encerrado en su casa tiene que proponer y es por eso que los juegos de visitante de Santos por eso que los visitantes cuando Santos vaya de visitante perdón son buenos partidos porque los equipos como locales tienen que proponer todos llámese Tijuana llámese Puebla llámese Querétaro aunque te llames Necaxa aunque sean los Barbos de Juárez cuando un equipo juega en su estadio tiene que proponer tiene que proponer y creo que Cholos tiene que proponer es el obligado a buscar la victoria en su casa a últimos lugares pues si no cuando se van a levantar Edson tiene que proponer el juego Cholos y ahí es donde el partido se vuelve atractivo como Necaxa por ejemplo en la primera jornada tenía que proponer porque estaba obligado a jugar así de esa forma en su estadio bueno Santos aprovechó y le metió tres con Tigres Tigres tenía que proponer en su casa y se hizo un partido atractivo contra León León tenía que proponer y fue el partido del torneo de todo lo que llevamos de la temporada es el partido más atractivo al momento porque los equipos locales tienen que proponer Santos propone en su casa y fuera en su casa y fuera en toda cancha donde se para Santos propone fútbol y eso lo hace muy atractivo jugando de visitante pero aquí en casa en el TCM Santos propone y el otro equipo se le encierra así es muy difícil jugar buen fútbol este a ver en donde me quedé piñato favorito para el Sayung el Sayung dice González en grandes en grandes en grandes ligas yo creo que puede ser Walker Walker Buehler de los Dodgers de Los Ángeles este no sea Woodroff de los cerveceros de Milwaukee puede ser yo pondría a Julio Urias ahí en la conversación pero es que siento que le anotan mucho a Julio le anotan mucho y le conectan muchos imparables y hay serpentineros más fuertes que no aceptan nada prácticamente dice Hugo González y para MVP nacional y americana híjole no sé en la en la nacional en la nacional yo no creo que se la den a Tati si los padres no avanzan a postemporada que es una es una es un argumento fuerte para llegar a ser MVP no no en la nacional quien puede ser quien anda fuerte en la nacional ay no sé me gustan varios en la nacional puede ser alguien de de Milwaukee puede ser Colton Wong a mí me gusta mucho como juega digo es mi conversación y seguramente ni siquiera estará en la en la urna en la americana yo creo que va a ser alguien de los medias blancas de Chicago no creo que se la den a alguien de los Yankees quien la merece a la mejor a alguien de los medias rojas de Boston yo creo que con Chicago puede ser Abreu quien sabe cuáles son tus favoritos fíjate que me he desconectado un poco de grandes ligas al Tuca le trajeron otro refuerzo un extremo derecho y es brasileño dice Hugo González piña tu favorito ah bueno eso ya se lo leí Cholos es la eterna promesa siempre parece pero traen equipo para más y nada dice Hugo González que yo a mi Tatis y a Otani nadie se lo quita bueno sí creo que Otani tiene que ser con los Serafines es que yo a Tatis no sé no sé crees que haya regresado igual hay veces que que todavía le falla a Tatis ahí en la caja de bateo Tani si es un monstruo y cubre muy bien la zona de strike este ojalá pero te digo que el caso de avanzar o no a la postemporada influye mucho en qué lugar pondrían a Vladimir Guerrero Junior por ejemplo con los azulejos de Toronto que para mí también es uno de los jugadores que está rompiendo la liga y Fernando Tatis no sé qué tanta fuerza pueda tener en la liga nacional aunque sí es el jugador de moda en grandes ligas en la nacional totalmente o sea el Tatis Otani es la moda en grandes ligas el que está en la americana y el que está en la nacional sin duda alguna son los jugadores sensación de grandes ligas lo que querían hacer con Mike Trout lo está haciendo Shohei Otani con los Serafines lo que querían hacer en la nacional pues no sé con pues no con nadie pero lo que era Derry Gitter o lo que levantaba Miguel Cabrera en su momento pues ahora es Shohei Otani dice Edson que Santos debe tener cuidado con Titi Rodríguez Rodríguez Titi Ortiz son dinámicos y Manotas es un jugador fuerte Mauro Manotas no te creas Tatis solo por el carisma pero creo que Vladdy traes más o Devers o Bogarts Rafael Devers de los Medas Rojas Sander Bogarts pues sí y puede ser Vladdy puede ser Vladdy es lo que lo que te mencionabas pero Vladimir Guerrero pues está en la americana yo creo que en la americana se la roba Otani totalmente ahora hablando en cuanto al fútbol Santos va a descansar en esta jornada en esta semana recuerden que hay fecha FIFA y que este próximo jueves México la selección mexicana juega contra Jamaica su primer partido en la eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022 esta eliminatoria es un octagonal que consta entonces de 14 juegos de 14 juegos para cada selección para ver quienes avanzan a el mundial de Qatar 2022 de manera que este jueves arranca este camino para México en el estadio Azteca este 2 de septiembre enfrentando a la selección de Jamaica después el 5 de octubre tendrán otro encuentro creo que contra Costa Rica y el 8 de octubre vuelven a jugar maldita fecha FIFA que arruina todo dice Hugo y es que puede arruinar todo para Santos pero mira buenas noticias es que le va a dar este tiempo de recuperación al mudo Aguirre que realmente no sepamos cómo está después de esa jugada le puede dar un tiempo de recuperación pues no sé a quien salió lastimado Aguirre pero hay otro lesionado con Santos que no está al 100% a ver recuérdenmelo es el mudo Aguirre pues a Brian Lozano por ejemplo se le puede dar más tiempo de recuperación a Brian Lozano al mudo Aguirre pues obviamente lo aprovecha Carlos Acevedo que no haya participación o sea si siempre casi siempre las fechas FIFA le bajan el ritmo a Santos pero este esta fecha este tiempo donde Santos tiene algunos lesionados pues le van a venir bien para este tiempo de recuperaciones todavía le lloro Hugo González todavía le lloro el cuadrangular cuando pega cuadrangular Rizzo con los Yankees de Nueva York le lloro cuando pega cuadrangular Chris Bryan con los gigantes de San Francisco con el primer lugar del oeste en la nacional le lloro cuando pega cuadrangular también Javi Baez con los Mets de Nueva York y cuando roba bases y cuando convierte un sencillo de doblete todavía le robo todavía le lloro Edson Hernández el jueves va a jugar la decepción mexicana contra el agua de Jamaica Ulises Rivas y Ayrton Preciado dice Edson yo ni me acordaba de Ulises Rivas Antonio Vázquez también Cervantes tiene razón él va a tener su tiempo de recuperación ahora les voy a decir algo no me acordaba no me acordaba de Ulises Rivas porque en el partido contra Braavos de Juárez que juegazo dio Ronaldo Prieto me parece que es el mejor contención que tiene Santos al momento por encima de Gorriarán y por encima de Alan Cervantes jugadorazo Ronnie Prieto tremendo jugador chaparrito delgado pero entra a todo con a todas con todo entra con mucha fuerza gana mucho balón recorre mucho terreno se mueve muy bien en el campo siempre pide la pelota y se desmarca muy bien tremendo jugador en el que está convertido Ronaldo Prieto y está bueno está subestimado todavía está infravalorado pero qué jugador Ronaldo Prieto completo te puede jugar en la lateral como volante y ahora como medio de contención y creo que lo hace muy bien lo de Félix Torres es una tremenda noticia tremenda noticia fíjense ustedes en los pases largos de Fernando Gorriarán y van a coincidir conmigo en que Félix Torres da mejores pases largos que el mismo Fernando Gorriarán fíjense ustedes cuando Fernando Gorriarán quiere filtrar un pase quiere dar un pase largo etcétera vean como Fernando Gorriarán nada más con sus pases largos no llega a ningún lado a ningún lado le deberíamos de prohibir a Fernando Gorriarán tratar de dar un pase de más de 30 metros deberíamos de prohibírselo si no es hacia atrás que no lo haga hacia adelante muy desesperado lo de Diego Valdés muy mal el gesto que tuvo con Guillermo Almada creo que es peor el gesto de Diego Valdés que el gesto de Guillermo Almada pero no debemos alarmarnos esto no va a romper ninguna relación personal ellos seguirán siendo director técnico y jugador no está rota ninguna relación estoy seguro que el próximo juego Diego Valdés va a seguir siendo titular es un reclamo que se da siempre es muy normal entre jugadores y directores técnicos no hay absolutamente nada que temer no hay ninguna relación rota no es que se odien no pasa no se está separando el plantel no hay disgusto es una relación es una reclamación que se da siempre el jugador llega caliente del terreno de juego Valdés no tuvo un gran partido y es un reclamo de esta mala vibra que tiene en el campo porque no tiene un gran juego y Baiza lo reclama a Guillermo Almada con toda esta mala vibra que tiene a lo mejor intercambian puntos de vista de una manera muy intensa pero no pasa absolutamente nada nada que dice Prieto anda en gran nivel dice Hugo otro chavo más mérito de la cantera Edson crees que Ronnie juega como Aldo Rocha no Edson Edson basta de comparaciones Ronaldo Prieto juega como Ronaldo Prieto Aldo Rocha juega como el sol Ronaldo Prieto juega como el sol Hugo González ya ganan los toros y amenazan con más Félix Torres se está convirtiendo en el mejor central de la liga junto con Doria ese es mérito de Almada que lo aguantó sin duda alguna Gorriarán me desespera y así se quería ir a Europa si yo creo que fue algo normal de la calentura y lo bueno que lo arreglaron ahí mismo Valdez anda muy impreciso y desesperado necesita controlarse desesperado es la palabra yo lo había mencionado desde hace algunas charlas nocturnas Hugo que pide mucho la pelota Diego Valdez aunque esté rodeado de rivales siempre pide el balón sus compañeros no se la dan porque está marcado y si no se la dan Diego Valdez se desespera mucho y eso lo lleva a estar desesperado y presionado en el campo y no tener buenas actuaciones deberá de controlarse en ese sentido Diego creo que le afectó mucho en este encuentro ese pues esta situación él pone el centro en el gol de Félix Torres él le pone la asistencia pero debe de controlarse en ese sentido y esa desesperación lo lleva a tener esas actitudes después de que lo sacan de cambio a ningún jugador le gusta salir las palabras de Almada fueron muy atinadas dice que él prefiere que salga así un jugador a que salga feliz o sea que se contente el jugador porque sale del terreno de juego pues sería mala noticia que bueno que se enojan por salir eso quiere decir que no les gusta salir que ellos quieren estar adentro y que le quieren aportar al equipo que bueno que hay este tipo de gestos de reclamos pero que bueno que se arreglen creo que Almada y Diego Valdez están arreglados y tan amigos como siempre y tan gente de trabajo como siempre que seguramente en el entrenamiento de hoy estuvieron trabajando a la par y como siempre no hay ninguna relación rota entre Almada y Diego Valdez gran triunfo de Santos llega a 11 unidades en la campaña está en el quinto lugar triunfo como sea se tenía que sacar contra Juárez buen gol de Félix Torres debut soñado de Alesio Dacruz goles son amores a la gente le ha de haber gustado demasiado todo esto una vez Iboldi cuando era DT de Santos sacó a José Abella y metió a Villafaña y Abella salió encabronado e hizo berrinches César de Santos jugó contra Atles en la apertura 17 hay muchos reclamos Edson es que pasa en todos los equipos mira tú estás dando un ejemplo perfecto pasa en todos los equipos en Cruz Azul en Pumas en Tigres en América en Barcelona en el Atlético de Madrid en todos los equipos pasa porque a nadie nos gusta salir del terreno de juego bueno si nosotros cuando vamos y jugamos a los campos llaneros acá donde tenemos nuestro equipo no nos gusta salir y pobre el que está en la banca porque no sabe ni a quién sacar porque nadie quiere salir y si salen pues siempre nos enojamos siempre hay una discusión con un compañero pero al final de cuentas terminan como cuates como siempre ya con este triunfo los cinco empates no se ven tan mal pues sí no se ven tan mal sobre todo por la posición y es que Santos aprovecha de que el torneo empezó flojito o sea a diferencia o con excepción de América que es el único equipo que me parece que ya se escapó en el primer lugar o sea estamos hablando de que Santos es el quinto lugar con once puntos el segundo lugar que es León tiene catorce o sea como que todos los equipos no han despertado del sí no han carburado todavía y está todavía el tráfico ahí en la competencia después de siete jornadas les digo el segundo lugar tiene catorce unidades Santos tiene once o sea a una victoria se puede colar hacia el segundo lugar y por qué no porque viene Cholos y vienen tres juegos en casa seguidos Puebla Monterrey Pumas puede ser que el calendario se le acomode a Santos para seguir sumando puntos y estar todavía más arriba en la tabla de posiciones así que puede ser bueno lo de Santos por cierto les recuerdo que ya está la video reacción al juego de Santos contra Juárez en YouTube fue la primera vez que fuimos al estadio a reaccionar así que hay algunos detalles de audio hay algunos detalles de sonido sobre todo sobre todo de sonido y audio de imágenes también puede ser pero vamos a trabajar para mejorarlo todo y darles a ustedes un mejor producto para que ustedes sigan con el contenido que hay en el canal de YouTube y no se pierdan la dinámica Hugo Edson ustedes que son muy frecuentes a estas charlas nocturnas hay una dinámica muy buena en Facebook voy a regalar un boleto para el juego contra Puebla la persona que se saque el boleto tendrá la oportunidad de estar conmigo ahí en el campo ahí en el estadio y reaccionar para el próximo juego algo así como lo que dice con Bravos pero pues ahora contra el equipo del Puebla el juego es el 19 de septiembre y la rifa o más bien la dinámica esta se llevará a cabo en las charlas nocturnas del jueves 16 de septiembre para que estén bien atentos a esta dinámica ya los pasos están aquí mismo en la página de Facebook para que ustedes hagan ahí los pasos y participen para ganarse un boleto para el juego de Puebla o más bien para el juego de Santos contra Puebla de la próxima jornada 9 del 19 de septiembre y me llevaré a uno de ustedes al estadio a ver el juego de Santos contra Puebla la dinámica repito está aquí en la página de Facebook solamente tienen que comentar esa publicación con una captura de pantalla demostrando que están suscritos al canal de YouTube de Robert Piña etiquetar a tres amigos y compartir la publicación por cada tres amigos distintos que etiqueten en la publicación pues tienen un papelito en la urna de esta dinámica así que participen no sé si hubo anda en la comarca lagunera o ya se regresó a Monterrey y recuerden seguir con el contenido del canal de YouTube de Robert Piña esperemos seguir con más contenido seguramente habrá contenido ahora con los juegos de la selección mexicana en las eliminatorias rumbo a Qatar para que estén bien atentos en eso entonces Puebla y Pumas tiene que ganar rayados el empate lo firmo dice Hugo para los próximos juegos en casa Edson Hernández y esa vez Santos perdió contra Atlas con un gol de Brian Garnica si es que la memoria no me falla yo tenía 16 años bueno pues no mames Edson te acuerdas de todo dice Edson Hernández que si en YouTube también se puede comentar y cuántos pases son porque yo no sé andar mucho en la calle ya me montaré pero aquí apoyando como siempre no pues es solamente un boleto nada más es un boleto ahí sí tendríamos ese detalle pero pues lo arreglamos ahí nos ponemos de acuerdo este en YouTube no se puede comentar es en la publicación que hay aquí en la página de Facebook escrolea aquí en la página y te vas a encontrar con la publicación hay una foto de una bandera de Santos en Estados Unidos así que bien fácil de participar chicos hemos hecho un gran tiempo muchas gracias Hugo Edson este la señora Mario Ochoa que estuvo también contactándose con nosotros a todos los que hicieron comunicación este a Antonio Vázquez que también es frecuente a estas charlas nocturnas a todos los que mandaron saludos al buen Headhunter que también comentó muchas gracias por haber participado nos vemos en la próxima el próximo jueves hay charlas nocturnas o no sé a lo mejor hay video reacción mejor al juego de México contra Jamaica para ver cómo le va a la selección en estas eliminatorias eliminatorias que pueden ser difíciles o fáciles a ver cómo le va ahora al Tata Martín pásenla bien buena noche lo que le va a hacer a la selección a la selección Gracias.